Como brense a sus pies y mirando de frente la puesta de sol, así recibe el cementerio de San Francisco a quien atraviesa su puerta. Y esta advertencia. Prototipo de cementerio romántico según las guías turísticas, su historia comenzó con la necesidad de alejar los entierros del centro de las ciudades en expansión. Aquí tenemos a Otero Pedrallo, un dos grandes protagonistas de la Xeración Nos. Blanco Amor es la referencia en Ourense, un autor no solamente en Asmorda, a Xente, a Olonche, en los bíos bardos. Ourense siempre está presente. Bencho, se hay otro personaje de aquí, de la ciudad. Quedan suprimidas todas las homenajes post-mortem porque as cousas ou se fan o seu tempo ou non se fan. ¿Qué representa esto que está pasando? Lembrar a toda esa gente que fue fusilada durante la Guerra Civil. Los republicanos. Pero mucho antes de que esta tierra se cerrara sobre la fosa de los republicanos, aquí recibió sepultura una mujer. Hoy se considera la primera víctima de violencia de género documentada de Ourense. Obre asunción, nunca me llor dito, una mujer que, en la ceremonia de desenclavo, do Viernes Santo, estando acompañada de un mozo, apareceu un ex noivo e produciuse desgraciadamente un episodio de violencia de género. En aquel momento non se chamaba así, desgraciadamente. E, bueno, pues acabou aquí, neste cementerio. E oa persoa que o acompañaba, a fixo un pequeno homenaje ponendo esa placa.